Esencia de las fiestas, las cosas tradicionales que muchas veces nos olvidamos y que por el mundo mercantilista pues olvidamos de dónde viene, de dónde proviene en Valdir, ¿no? Sí, claro, por supuesto de la mano con la alcaldía de Medellín, con nuestro alcalde Aníbal Gaviria, estamos entregando una feria renovada con eventos, incluso con esta canción también. De esta manera fue recibido en las emisoras el anuncio del lanzamiento del video de la canción oficial de la Feria de las Flores que les llevó Telemedellín. El lanzamiento del video será esta noche en simultánea por Telemedellín, Televid, Canal U, Teleantioquia y Cosmovisión a las 8. Registra todo lo que tiene Antioquia, los ancestros, el balcón de la abuela, las costumbres antioqueñas. La invitación está abierta para la activación de la esperada Feria de las Flores. Mauricio Londoño, ganador absoluto del desfile de Silleteros 2013, será el encargado de llevar la tradición por las calles de Medellín. El recorrido que hará iniciará el lunes en Santa Elena, el martes pasará por Santo Domingo Sabio, el miércoles será en Moravia, el jueves en el centro y el viernes en las 70 para llegar al concierto inaugural de la feria. Para decirle a los ciudadanos que la feria va a comenzar, que recuerden disfrutar la feria, que se acerquen a los eventos de la feria. Tenemos que unirnos y disfrutar de esta feria de una forma pacífica, pero también meternos en otros planes. La Feria de las Flores 2014 empieza el primero y va hasta el 10 de agosto. Este año la programación incluye 140 eventos gratuitos. Ven, ven a Medellín, sueños, corazones para descubrir.